La UCAN ha organizado por primera vez en el Campus de los Dolores un encuentro sobre universidad y liderazgo empresarial. La logística y la digitalización han sido las dos líneas fundamentales sobre las que ha versado este encuentro, que pretende potenciar la innovación en un mercado laboral cada vez más competitivo. Hay que innovar en los procesos, hay que hacer procesos más interesantes, más apetecibles, más completos, que atiendan a más cosas y eso es toda innovación, son procesos nuevos. Será esta innovación la que aprovechará la formación e investigación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia para crear un entorno que fomente y desarrolle el talento empresarial. Está contando cosas de cómo es el futuro, es decir, la visión moderna y fresca que tiene la universidad, en este caso la Universidad Católica afortunadamente, es una visión que hay que incorporar cuanto antes. La ventaja que nos están sacando otros países es que están hablando permanentemente de la modernidad. Si nosotros no hablamos de la modernidad no nos va a pasar nada. Once empresas alrededor de un tema, la logística y la digitalización. Procesos fundamentales en nuestra comunidad, ya que el 20% de la exportación hortofructícula a nivel nacional proviene de nuestra región, ocupando más de 25.000 trabajadores. Con las infraestructuras que a lo largo del 2018 y el 2019 se van a poner en marcha en la región y siendo el referente, el número uno a nivel de transporte de mercancía por carretera en la región, pues esa evolución natural a la logística 4.0, a la digitalización de la logística, es un factor fundamental para las empresas de la región. La finalidad de este encuentro se centra en conocer y estrechar los lazos de la Universidad Católica y el sector empresarial, escuchando y compartiendo las iniciativas que a nivel de digitalización y optimización ya se han puesto en marcha en el puerto de Cartagena, para conocer el trabajo que están haciendo otras empresas de la comarca. Además, desde la autoridad portuaria, animan a las empresas a utilizar la dársena de la ciudad como escenario para alianzas estratégicas. Creemos que son enriquecedoras para los centros universitarios, que como siempre decimos, tienen que estar también cerca de las empresas, que es el tejido del cual se van a nutrir nuestros alumnos, y que pensamos que esa unión tiene que reivindicarse en encuentros como estos. El conocimiento realmente de en qué realidad socioeconómica se está moviendo el entorno en el que van a trabajar, creo que es fundamental para desarrollar sus primeros pasos en el mundo laboral. Unir el sector empresarial y universitario para que las nuevas generaciones sepan adaptarse a un entorno en constante evolución. Es lo que pretende con este tipo de iniciativas el presidente de esta institución, José Luis Mendoza. Creo que ya viene Estrella de camino. Hola, ¿qué tal?